La realeza británica prohíbe estrictamente estas cinco palabras y ahora Meghan Markle no podrá usarlas. El pasado 19 de mayo se celebró una de las bodas más esperadas del año. El príncipe Harry y Meghan Markle se casaron oficialmente y por todo lo alto. Ahora, en su carácter de duquesa, la ex actriz y modelo deberá seguir estrictamente la etiqueta real y el conjunto de reglas asociadas. Tal parece que casarse con un miembro de la realeza en la vida real no es del todo lo equivalente a convertirse en una princesa de Disney. La esposa del príncipe debe abandonar muchas cosas habituales que formaban parte de su vida cotidiana. Ahora, Meghan no puede pintarse las uñas de colores brillantes ni oscuros, ni tomarse selfies o firmar autógrafos. Pero, quizás lo más difícil serán las siguientes palabras que en adelante tiene prohibido pronunciar, al menos mientras algún oído la esté escuchando. 1. Baño. En lugar de la palabra común en inglés toilet, baño, los miembros de la familia real utilizan lavatory, o lavatorio. Por eso no se le volverá a escuchar a Meghan frases como, ¿dónde está el baño de damas? 2. De punto no, no le va a cambiar el nombre a la bebida. Lo que sí cambiará será la utilización de la palabra para denominar al momento del día o más específicamente a la acción de tomar esta bebida en compañía. Es decir, la realeza no invita a alguien a tomar el té, o el café, sino a un almuerzo o cena. Así que adiós a las tardes de chismes con las amigas. 3. Sala. El palacio de Buckingham no tiene living room, sala, y tal parece que en el que vivirá la duquesa de sus ex tampoco, por eso Meghan pasará la tarde con sus invitados especiales en el salón de visitas. 4. Perfume. Todas las mañanas la familia real se aplica scent, fragancia, y no perfume como hacemos los plebeyos. Mucho menos la burglar colonia soherá de los labios de la duquesa. 5. Cool, chic, dope o cualquiera de sus equivalentes. Entre las clases altas, especialmente la realeza británica, la utilización de palabras como cool, nice, o cualquiera de la que escuchamos comúnmente en películas, está estrictamente prohibida. En lugar de ellas, los monarcas ingleses utilizan elegante. Menos colorido, pero más elegante, ¿verdad? Será muy interesante ver cuánto tiempo le toma a Meghan aprenderse de memoria las reglas de etiqueta de la realeza del Reino Unido. Quizás pueda pedirle consejos a su concuñada, Kate Middleton, quien ya ha tenido su experiencia en la materia. 5. La burglar colonia soherá de los labios de la duquesa. 5. Cool, chic, dope o cualquiera de sus equivalentes. Entre las clases altas, especialmente la realeza británica, la utilización de palabras como cool, nice, o cualquiera de la que escuchamos comúnmente en películas, está estrictamente prohibida. En lugar de ellas, los monarcas ingleses utilizan elegante. Menos colorido, pero más elegante, ¿verdad? Será muy interesante ver cuánto tiempo le tomita a alguien a tomar el té, o el café, si no a un almuerzo o cena. Así que adiós a las tardes de chismes con las amigas. 3. Sala. El palacio de Buckingham no tiene living room, sala, y tal parece que en el que vivirá la duquesa de sus ex tampoco, por eso Meghan pasará la tarde con sus invitados especiales en el salón de visitas. 4. Perfume. Todas las mañanas la familia real se aplica scent, fragancia, y no perfume como hacemos los plebeyos. Mucho mientras algún oído la esté escuchando. 1. Baño. En lugar de la palabra común en inglés toilet, baño, los miembros de la familia real utilizan lavatory, o lavatorio. Por eso no se le volverá a escuchar a Meghan frases como, ¿dónde está el baño de damas? 2. D. No, no le va a cambiar el nombre a la bebida. Lo que sí cambiará será la utilización de la palabra para denominar al momento del día o más específicamente a la acción de tomar esta bebida en compañía. Es decir, la realeza no intele a etiqueta real y a conjunto de reglas asociadas. Tal parece que casarse con un miembro de la realeza en la vida real no es del todo lo equivalente a convertirse en una princesa de Disney. La esposa del príncipe debe abandonar muchas cosas habituales que formaban parte de su vida cotidiana. Ahora, Meghan no puede pintarse las uñas de colores brillantes ni oscuros, ni tomarse selfies o firmar autógrafos. Pero, quizás lo más difícil serán las siguientes palabras que en adelante tiene prohibido pronunciar, al menos bien. 3. La realeza británica prohíbe estrictamente estas cinco palabras y ahora Meghan Markle no podrá usarlas. El pasado 19 de mayo se celebró una de las bodas más esperadas del año. El príncipe Harry y Meghan Markle se casaron oficialmente y por todo lo alto. Ahora, en su carácter de duquesa, la ex actriz y modelo deberá seguir estrictamente.